PEGI 18 El mundo entero arde. A veces, la única forma de sofocar las llamas es con más fuego. ¡No! 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 ¡No, no! ¡Viconos! ¡No! ¡D别en los pasos! bem leIntos desde Bahá' ¡Vale, muchachos, escuchad! ¡Os he entrenado para esto! Esto es un puto escenario de guerra. La valentía no recibe ovaciones. La valentía llega después. No sucede en el momento. ¡Vamos! ¡Blanco fijado! ¡Soltando bombas! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Hagamos lo que hagamos! ¡Lo haremos juntos! ¡No, no! ¡No! ¡No! Reserva ya y obtén acceso anticipado a la beta abierta. Las reservas digitales obtienen acceso inmediato al arma e incursión nocturna de pericia en Black Ops Cold War y Warzone.